Segunda parte, conceptos básicos de la logoterapia. Los lectores de mi breve relato autobiográfico me pidieron que hiciera una exposición más directa y completa de mi doctrina terapéutica. En consecuencia, añadí a la edición original un sucinto resumen de lo que es la logoterapia, pero no ha sido suficiente. Me acosan pidiéndome que trate más detenidamente el tema, de modo que en la presente edición he dado una nueva redacción a mi relato, ampliándolo con más detalles. No ha sido un cometido fácil transmitir al lector un espacio reducido, todo el material que en alemán requirió 20 volúmenes. Es una tarea capaz de desanimar a cualquiera. Recuerdo a un colega norteamericano que un día me preguntó en mi clínica de Viena. Veamos doctor, usted es psicoanalista. A lo que yo le contesté, no exactamente psicoanalista, digamos que soy psicoterapeuta. Entonces siguió preguntándome, ¿a qué escuela pertenece usted? Es mi propia teoría, se llama logoterapia. Le repliqué. ¿Puede definirme en una frase lo que quiere decir logoterapia? Sí, le dije. Pero antes que nada, ¿puede usted definir en una sola frase la esencia del psicoanálisis? He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Tras lo cual y de inmediato yo le devolví la siguiente improvisación. Pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír las cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Por supuesto dije todo esto en un tono más festivo y sin pretender que fuera una versión resumida de la logoterapia. Sin embargo, tiene mucho de verdad, pues comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia se desentiende de todas las formulaciones del tipo círculo vicioso y de todos los mecanismos de retroacción que tan importante papel desempeñan en el desarrollo de las neurosis. De esta forma, se quiebra el típico ensimismamiento del neurótico, en vez de volver una y otra vez sobre lo mismo con el consiguiente refuerzo. Qué duda cabe que mi definición simplificaba las cosas hasta el máximo, y sin embargo, al aplicar la logoterapia, el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su propia vida para a continuación rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. Por consiguiente, mi definición improvisada de la logoterapia es válida en cuanto que el neurótico trata de iludir el cabal conocimiento de su cometido en la vida, y el hacerle sabedor de esta tarea y despertarle a una conciencia plena puede ayudar mucho a su capacidad para sobreponerse a su neurosis. Explicaré a continuación por qué empleé el término logoterapia para definir mi teoría. Logos es una palabra griega que equivale a sentido, o significado, o propósito. La logoterapia, o como muchos autores le han llamado la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso hablo yo de voluntad de sentido, en contraste con el principio del placer, o como también podríamos denominarlo, la voluntad del placer, en que se centra el psicoanálisis freudiano, y en contraste con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler. Voluntad de sentido La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que mecanismos de defensa, formaciones y sublimaciones de las reacciones. Por lo que a mí me toca, yo no quisiera vivir simplemente por amor de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones de las reacciones. El hombre no obstante, es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y principios. Hace unos cuantos años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesita algo por qué vivir. Además, el 61% admitía que había algo o alguien en sus vidas por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Repetí esta encuesta en mi clínica de Viena, tanto en los pacientes como entre el personal, y el resultado fue prácticamente similar al obtenido en las miles de personas encuestadas en Francia. La diferencia fue solo de un 2%. En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hechos, no de fe. Ni qué decir tiene que son muchos los casos en que la insistencia de algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para ocultar sus conflictos internos. Pero, aun siendo esto cierto, representa la excepción a la regla y no la mayoría. En dichos casos, se justifica la interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que le sirve de base. Nos encontramos, en realidad, ante pseudoprincipios. Buen ejemplo de ello es el caso del fanático, que por lo mismo es preciso desenmascarar. El desenmascaramiento o la desmitificación cesará sin embargo en cuanto uno se tope con lo que el hombre tiene de auténtico y de genuino. Por ejemplo, el deseo de una vida lo más significativa posible. Si al llegar aquí no se detiene, el hombre tiene que realizar el desenmascaramiento. Se limitaba a traicionar su propia voluntad al menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. Tenemos que precavernos de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre. Pues, logos o sentido no es solo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la existencia. Si ese sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada más que la expresión de sí mismo o nada más que la proyección de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. No podría motivar al hombre ni requerirle por más tiempo. Esto se considera verdadero no solo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también por lo que toca a lo que Carlos Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo. En cuanto a estos últimos, serían también expresiones propias de la humanidad como un todo. Y también se considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores existencialistas que no ven en los ideales humanos otra cosa que invenciones. Según Jean-Paul Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que él es esencialmente incluso lo que debería o tendría que ser. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. La investigación psicodinámica en el campo de los principios es legítima. La cuestión estriba en saber si siempre es apropiada. Por encima de todas las cosas debemos recordar que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio revelar únicamente lo que es una fuerza impulsora en el hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le empujan, más bien tiran de él. Diré de paso que es una diferencia que recordaba continuamente al pasar por las puertas de los hoteles de Norteamérica. Hay que tirar de una y empujar de otra. Pues bien, si yo digo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se infiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre. La libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta, es decir, para cumplir un sentido potencial o bien para perderlo. Sin embargo, debe quedar bien claro que en el hombre no cabe hablar de eso que suele llamarse impulso moral o impulso religioso, interpretándolo de manera idéntica a cuando decimos que los seres humanos están determinados por los instintos básicos. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral. En cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia. Lo hace por amor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la gloria de Dios. Si obra para tranquilizar su conciencia, será un fariseo y dejará de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos no se preocupan de otra cosa que no sea servir a su Dios. Y dudo siquiera de que piensen en ser santos. Si así fuera serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto es que, como reza el dicho alimán, una buena conciencia es la mejor almohada. Pero la verdadera moralidad es algo más que un somnífero o un tranquilizante. Frustración existencial La voluntad de sentido del hombre puede también frustrarse, en cuyo caso la logoterapia habla de la frustración existencial. El término existencial se puede utilizar de tres maneras. Para referirse a la propia existencia, es decir, el modo de ser específicamente humano. Dos, el sentido de la existencia. Y tres, el afán de encontrar un sentido concreto a la existencia personal, o lo que es lo último, la voluntad de sentido. La frustración existencial se puede también resolver en neurosis. Para este tipo de neurosis, la logoterapia ha acuñado el término neurosis noogena, en contraste con la neurosis en sentido estricto, es decir, la neurosis psicógena. La neurosis noogena tiene su origen no en lo psicológico, sino más bien en la dimensión noológica del griego nos, que significa mente, de la existencia humana. Este término logoterapéutico denota algo que pertenece al núcleo espiritual de la personalidad humana. No obstante, debe recordarse que dentro del marco de referencia de la logoterapia, el término espiritual no tiene connotación primordialmente religiosa, sino que hace referencia a la dimensión específicamente humana. Neurosis noogena Las neurosis noogenas no nacen de los conflictos entre impulsos e instintos, sino más bien de los conflictos entre principios morales distintos, en otras palabras, de los conflictos morales, o expresándonos en términos más generales, de los problemas espirituales, entre los que la frustración existencial suele desempeñar una función importante. Resulta obvio que en los casos noogenos, la terapia apropiada e idónea no es la psicoterapia en general, sino la logoterapia, es decir, una terapia que se atreva a penetrar en la dimensión espiritual de la existencia humana. De hecho, logos en griego no solo quiere decir significación o sentido, sino también espíritu. La logoterapia considera en términos espirituales temas asimismo espirituales, como pueden ser la aspiración humana por una existencia significativa y la frustración de este anhelo. Dichos temas se tratan con sinceridad y desde el momento en que se inician, en vez de rastrearlos hasta las raíces y orígenes inconscientes, es decir, en vez de tratarlos como instintivos. Si un médico no acierta a distinguir entre la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, el resultado es una tremenda confusión. Citaré el siguiente ejemplo. Un diplomático norteamericano de alta graduación acudió a mi consulta en Viena a fin de continuar un tratamiento psicoanalítico que había iniciado 5 años antes con un analista de Nueva York. Para empezar, le pregunté qué le había llevado a pensar que debía ser analizado. Es decir, antes que nada, cuál había sido la causa de iniciar el análisis. El paciente me contestó que se sentía insatisfecho con su profesión y tenía serias dificultades para cumplir la política exterior de Norteamérica. Su analista le había repetido una y otra vez que debía tratar de reconciliarse con su padre, pues el gobierno estadounidense al igual que sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre y consecuentemente la insatisfacción que sentía por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconscientemente abrigaba hacia su padre. A lo largo de un análisis que había durado 5 años, el paciente cada vez se había ido sintiendo más dispuesto a aceptar estas interpretaciones, hasta que al final era incapaz de ver el bosque de la realidad a causa de los árboles de símbolos e imágenes. Tras unas cuantas entrevistas quedó bien patente que su voluntad de sentido se había visto frustrada por su vocación y añoraba no estar realizando otro trabajo distinto. Como no había ninguna razón para no abandonar su empleo y dedicarse a otra cosa, así lo hizo y con resultados muy gratificantes. Según me ha informado recientemente, lleva ya 5 años en su nueva profesión y está contento. Dudo mucho que en este caso yo tratara con una personalidad neurótica, ni mucho menos, y por ello dudo de que necesitara ningún tipo de psicoterapia, ni tampoco de logoterapia, por la sencilla razón de que ni siquiera era un paciente, pues no todos los conflictos son necesariamente neuróticos y a veces es normal y saludable ciertas dosis de conflictividad. Análogamente, el sufrimiento no es siempre un fenómeno patológico, más que un síntoma neurótico. El sufrimiento puede muy bien ser un logro humano, sobre todo cuando nace de la frustración existencial. Yo niego categóricamente que la búsqueda de un sentido para la propia existencia, o incluso la duda de que exista, proceda siempre de una enfermedad o sea resultado de ella. La frustración existencial no es en sí misma, ni patológica, ni patógena. El interés del hombre, incluso su desesperación por lo que la vida tenga de valiosa, es una angustia espiritual, pero no es en modo alguno una enfermedad mental. Muy bien pudiera acaecer que al interpretar la primera como si fuera la segunda, el especialista se vea inducido a enterrar la desesperación existencial de su paciente bajo un cúmulo de drogas tranquilizantes. Su deber consiste, en cambio, en conducir a ese paciente a través de su crisis existencial de crecimiento y desarrollo. La logoterapia considera que en su cometido, ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Ese debería ser su cometido. En cuanto a la logoterapia, le hace consciente del logos oculto de su existencia. Es un proceso analítico. Hasta aquí la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, la pretensión de la logoterapia de conseguir que algo vuelva otra vez a la conciencia no limita su actividad a los hechos instintivos que están en el inconsciente del individuo, sino que también le hace ocuparse de las realidades espirituales, tales como el sentido potencial de la existencia que ha de cumplirse, así como de su voluntad de sentido. Sin embargo, todo análisis, aun en el caso de que no comprenda la dimensión neurológica o espiritual en su proceso terapéutico, trata de hacer al paciente consciente de que lo que anhela en lo más profundo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en cuanto considera al hombre como un ser cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales, y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, ni en poco más que la conciliación de las conflictivas existencias del ello, del yo y del superyo en la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno. Cierto que la búsqueda humana de este sentido y de esos principios puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Ahora bien, precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental, y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir aún en las peores condiciones como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzsche cuando dice quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Yo veo en estas palabras un motor que es válido para cualquier psicoterapia, los campos de concentración nazis fueron testigos, y ello fue confirmado más tarde por los psiquiatras norteamericanos tanto en Japón como en Corea, de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. En cuanto a mí, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación, no cabe duda de que mi profundo interés por volver a escribir el libro me ayudó a superar los rigores de aquel campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus, anoté en míseras tiras de papel muchos apuntes con la idea de que me sirvieran para redactar de nuevo el manuscrito si sobrevivía hasta el día de la liberación. Estoy convencido de que la reconstrucción de aquel trabajo que perdí en los siniestros barracones de un campo de concentración bávaro me ayudó a vencer el peligro del colapso. Puede verse pues que la salud se basa en un cierto grado de tensión, la tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido, o el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por consiguiente es indispensable al bienestar mental. No debemos pues dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido potencial. Solo de este modo despertamos el estado de latencia, su voluntad de significación. Considero un concepto falso y peligroso para la higiene mental dar por supuesto que lo que el hombre necesita ante todo es equilibrio o como se denomina en biología homeóstasis. Es decir, un estado sin tensiones. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la tensión a toda cosa, a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a que él lo cumpla. Gracias por ver el video.